El automóvil es el vehículo de transporte, el medio de transporte urbano más ineficiente, genera muchos accidentes, genera congestión y genera polución. Las ciudades no pueden seguir creciendo alrededor del automóvil porque no hay suficiente espacio, entonces se requieren modos de transporte más eficientes. Un ejemplo, en un carril de la carrera séptima de 3 metros, 3 metros 20, con semáforos como es la séptima, pueden pasar alrededor de 500 o 600 vehículos a la hora como máximo, es decir, estamos hablando de unas 850 o 900 personas, porque un carro lleva a más de una persona. Un carril de bicicletas se ha visto, se ha demostrado, que puede mover en esos mismos 320 un equivalente de 2.500 personas, es decir, 3 a 4 veces más. Entonces estamos hablando de un tema de eficiencia. Lo segundo es un tema de equidad. ¿Por qué razón un 20% de las personas tienen que utilizar la mayoría del espacio vial, el 80%? Entonces las personas de los carros que aducen que porque pagan impuestos tienen derecho a utilizar ese espacio están equivocadas. Es como si las personas que tienen un apartamento y pagan predial tuvieran más derecho de usar la calle que las otras personas. En realidad, estas personas pagan impuestos y debería ser en Colombia así para compensar de alguna manera todas las externalidades que causan a personas que no se benefician de esa actividad de moverse en carro. Ahora, el bicicarril sí ha tenido algunos problemas y tiene unos efectos negativos. ¿En quién? En las personas que usan el transporte público. En la séptima es un corredor de muy alto tráfico de personas en transporte público, cerca de 18.000 personas en la hora pico, que se están viendo afectadas porque la velocidad del tráfico se ha reducido. Es el actor que, digamos, fue perjudicado en este caso. ¿Qué hay para hacer? Hay muchas cosas para hacer. Especialmente en el tramo entre la 100 y la 92, es crítico que se mantengan los tres carriles porque es la manera de desembotellar el nororiente de la ciudad por la circunvalar. Hay que hacer mejores conexiones para que la 11 sea una vía que los carros que vienen por la séptima la pueden tomar. Hay que generar unos giros a la izquierda que lo permitan. La ciclorruta hay que llevarla hasta la 116 y todo ese tramo entre la 100 y la 116 de la séptima hay que remodelarlo, hay que quitar un separador, hay que hacer un carril muy bueno, hacer también un carril de buses. Entonces hay mucho por hacer, pero hay que tener claro que si nos ponemos a planificar pasa como con el metro, que llevamos 50 años planificándolo y no se hace. Aquí en Bogotá hay que hacer las cosas y este bicicarril no es un despropósito, es algo necesario, hay que mejorarlo, todos tenemos que trabajar hacia el mismo lado de movilidad sostenible.